Hola mis amores, bueno acá les encontré otro poemita, un cortito y muy lindo que se llama Pozo Redondo. Érase un pozo redondo, requete hondo, pozo sin fondo. Tiro un poema, tiro un lápiz, tiro un papel, que van cayendo y van a caer. Era el pozo redondo, requete hondo, pozo sin fondo. Bueno, espero que los haya divertido un ratito y les sigo buscando cositas que van a caer.